Bienvenidos al ciclo de entrevista para todo Jujuy. Estamos ahora acompañados por el comandante Luis Martín, quien es el Secretario Provincial de Delitos Complejos. Luis, gracias por venir. Gracias a vos Alberto por invitarme y a disposición como siempre. Una Secretaría recién creada, digamos. ¿Cuál es el objetivo de esta creación? Sí, efectivamente una Secretaría recién creada, recién puesta en funcionamiento. Esta Secretaría se crea justamente con el decreto 78 del año 2015, que es la creación del Ministerio de Seguridad. Vos recordarás que hasta ese entonces no existía este Ministerio, sino que había una Secretaría de Seguridad que dependía del Ministerio de Gobierno y Justicia. A partir de la creación del Ministerio de Seguridad, se crean tres Secretarías y esta Agencia Provincial de Delitos Complejos con rango de Secretaría de Estado. Así que un acierto importante, obviamente que ya la necesidad de ponerla en funcionamiento era imperiosa. Queremos empezar a trabajar fuertemente, principalmente en materia de narcomenudeo, a desbaratar todos estos kiosquitos, todos estos búnkers, todos estos lugares de acopio, de comercialización de este tipo de pacientes, que tanto daño le están haciendo a la sociedad. Así que bueno, a través de esta Secretaría Provincial vamos a coordinar acciones, vamos a reforzar lo que es actualmente la Dirección General de Narcotráfico, que funciona en el seno de la Policía de la Provincia de Jujuy. También se crea una Secretaría, una Dirección General de Delitos Complejos y la Dirección General de Seguridad Vial va a pasar también a la órbita de esta Secretaría. Exactamente. Así que esta Secretaría va a funcionar con tres direcciones generales. Pero reitero, principalmente vamos a comenzar fuertemente a trabajar con el narcomenudeo. Yo ya estuve conversando con el señor fiscal general, estuvimos intercambiando opiniones, él tiene muy claro el aspecto del narcomenudeo, también así que me hizo saber que se iba a crear una fiscalía especializada en delitos complejos. Así que vamos a trabajar mancomunadamente, estrechamente, con la fiscalía general para poder actuar en consecuencia. Yo creo que la policía tiene recursos importantes, nunca son suficientes, siempre falta algo. Así que a través de nuestro Ministerio, del Ministerio de Seguridad, vamos a ir reforzando. No solo recursos. La denuncia anónima es importante en esto, dio muy buen resultado en Salta, ¿no? Es muy importante. La gente marcando los lugares. Como vos lo dices, Salta es pionera ya en esto, en delitos complejos, ya viene trabajando hace prácticamente dos años, también con la creación de una agencia provincial. Así que ellos tienen el sistema de denuncias anónimas, tienen un 0800, tienen también los buzones para efectuar denuncias, que nosotros también lo vamos a poner en funcionamiento prontamente. Esto es ya un viejo proyecto, digo viejo porque ya hace prácticamente dos años que está dentro del seno de la Secretaría de Relaciones con la Comunidad, que depende del Ministerio de Seguridad también, que era la instauración de estos buzones para denuncias, en forma anónima principalmente. No, por supuesto, por supuesto. La desfederalización de los delitos de estos menores, ¿se va a terminar de instrumentar? Digamos, ¿cómo se avanza en esto? Nuestra provincia adhirió por la ley provincial 5888, también del año 2000, comienzo del año 2016, así que vamos a trabajar, no hemos... ¿Ya está plenamente vigente, digamos, cómo está? Está totalmente vigente, se está terminando de reglamentar algunos aspectos, fundamentalmente la relación con la justicia, con el Fuerzo Ordinario, así que, bueno, estamos para empezar a trabajar ya. Mucha gente se... Perdona, Alberto, mucha gente pregunta, bueno, ¿qué vamos a hacer con los detenidos? También se está trabajando con eso, para ver qué nación nos apoye, se habló de algunos habitáculos para traer algunos módulos habitacionales, como para el alojamiento de estas personas, porque, reitero, una vez que se largó esta agencia provincial, ya no vamos a parar hasta trabajar en plenito. Claro, porque el del narcomanudeo tiene que ir a cárceles provinciales. Exactamente. Los otros van a cárceles federales. Sabemos que nuestras cárceles están colapsadas, están colmadas, muchas de las cuales ya se registra un hacinamiento, así que, bueno, eso es lo que vamos a evitar a través de estos acuerdos, de estos convenios que se están realizando con el Ministerio de Justicia de la Nación, principalmente, para que las personas sean alojadas en lugares dignos, como dice nuestra Constitución Nacional. Cuando hablas de delitos complejos, estás hablando del tema de droga, también hablas del tema de trata, ¿no es cierto? Estamos hablando de droga, principalmente, trata de personas, explotación sexual infantil, lavado de dinero, lavado de activos, todos los delitos económicos que están tan en boga. Ahí quería ir, porque tiene mucho que ver con el tema de droga también, ¿no? Exactamente. Estudiar el manejo del dinero, por supuesto. Contrabando, ¿se va a crear un área especializada en esto, en estudiar cómo se manejan los activos, de qué manera? Yo, dentro de la estructura de esta Secretaría de Delitos Complejos, tengo contadores, tengo sociólogos, tengo analistas de información, o sea, una serie de profesionales que van a trabajar específicamente con esto. Yo creo que cuando se consume el delito de narcotráfico, siempre hay una conjuración de otros delitos. O sea, no solo se termina con el secuestro, sino que hay que ver quiénes integran esa organización, a qué se dedican, cuáles son las ramificaciones que puede tener, no solo en nuestra provincia, sino también a nivel nacional e internacional muchas veces. Así que todo esto va a estar perfectamente conjurado, estructurado y diagramado desde la Secretaría de Delitos Complejos. ¿Estructuralmente dónde queda el espacio físico? En este momento seguimos trabajando en el asiento de la Secretaría de Seguridad Vial, de la ex Secretaría de Seguridad Vial, que ya se ha dejado sin efecto esta estructura, en la calle Facio 650. Y estos buzones que hablábamos que van a ser muy importantes, hay mucha gente que quiere denunciar realmente y que no se anima porque el vecino puede estar comprometido por las represalias que puedan tomar. Así que a través de estos buzones los vamos a colocar en distintos puntos de nuestra ciudad capital en lugares importantes como por ejemplo el ANSES, hemos estado hablando también en los hospitales públicos, distintos lugares de masiva concurrencia y por supuesto en todas las ciudades importantes también de nuestra provincia. El tema de regionalización digamos para trabajar con esto, aprovechar las experiencias recíprocas, creo que Jujuy salta hecho punta y Tucumán y Jujuy venimos por atrás digamos, pero se va a unificar normas por ejemplo, ¿Tucumán va a caminar también a desfederalizar el delito este? Mira Alberto, eso es lo más importante de todo, trabajar en forma coordinada, conjunta, aprovechar la experiencia de los vecinos, yo vengo de una reunión en el CICRE, el CICRE es el centro de inteligencia criminal regional que tiene su sede en la provincia de Jujuy y abarca las cinco provincias del NOA, por supuesto, así que Jujuy es un lugar importante, tenemos este organismo que tiene cabecera en nuestra provincia y que trabaja en toda la región NOA, así que en igual manera dentro de lo que es delitos complejos vamos a articular con las fuerzas federales, vamos a intercambiar información, nosotros necesitamos mucha información de las fuerzas federales, de gendarmería, de policía federal, acá no tenemos prefectura, pero tenemos policía de seguridad aeroportuaria, es decir, vamos a intercambiar información importante y nosotros también le vamos a suministrar información a las fuerzas federales. sabemos que en esto de narcomenudeo tenemos que separar perfectamente lo que es la cantidad para consumo personal y lo que son las grandes cantidades, los grandes decomisos que se realizan, eso obviamente eso va a seguir en la órbita de la justicia federal, lo que es el narcomenudeo va a pasar a la justicia ordinaria. El control fronterizo, se hicieron muchos anuncios que tenían que ver con infraestructura, con radarización, ¿se ha logrado avanzar fuertemente en esto? Se avanzó en una primera etapa el año próximo pasado en la Quiaca principalmente donde se han colocado radares, donde se han colocado cámaras de vigilancia, fundamentalmente en los pasos no habilitados y yo vengo de una reunión que la he compartido con el señor ministro de seguridad la semana próxima pasada en Buenos Aires donde hemos estado con todo el personal funcional recientemente asumidos en la subsecretaría de control y vigilancia de frontera que también quieren trabajar articuladamente con la provincia de Jujuy. Entonces en esa oportunidad el señor ministro me ha designado enlace provincial entre la subsecretaría de fronteras del Ministerio de Seguridad de la Nación. El día jueves van a venir funcionarios nacionales y los voy a acompañar a la Quiaca para que se vayan metiendo de lleno en la problemática de esa zona fronteriza. Sabemos que es una frontera seca con un sinnúmero de problemas así que bueno vamos a estar trabajando también acumuladamente con los funcionarios de la Nación no solo desde la Secretaría de Delitos Complejos sino también desde la subsecretaría de fronteras de la Nación. Mucho por hacer y una estructura grande por crear recursos humanos. ¿Cómo estás? Bueno, en una primera instancia tenemos los recursos humanos de la Policía de la Provincia. Como te dije lo vamos a reforzar vamos a mejorar en esto el señor ministro ha sido muy taxativo me dice tenemos que dotarnos de los mejores elementos sabemos que acá no puede trabajar el personal que esté contaminado que ha de tener algún problema vinculado con alguno de estos delitos. Así que esta mañana estuve en una reunión importante en la Dirección General de Narcotráfico de la Policía donde principalmente les he manifestado la necesidad de ir seleccionando los mejores recursos humanos. Una vez que contemos con los mejores recursos humanos vamos a ver todos los medios tecnológicos que necesitamos tener al alcance para que la tarea y la misión sea lo más eficiente posible. Nosotros tenemos que darle respuesta a la sociedad a la sociedad no le interesa si tenemos mucho o si tenemos poco si le interesa que desbaratemos estas organizaciones que desbaratemos estos que os quito que tanto daño nos están haciendo. Gracias por venir. Gracias Alberto muy buena tarde. Nosotros nos despedimos hasta la próxima vez que nos convoquen las entrevistas para todos ustedes. Muchísimas gracias.